El caos y el orden, Manuel Felguérez y su obra abstracta. Documental sobre el artista Manuel Felguérez, que realiza el director español Miguel Ángel Tobías. El maestro Felguérez comenta del documental. Este documental, pues, como quiera, estoy medio acostumbrado a que me hayan hecho bastantes documentales por una razón muy simple, porque tengo cerca de mil años. Entonces, ha dado tiempo de que me vayan haciendo diferentes documentales. Pero, curiosamente, o no curiosamente, lo curioso es lo actual, pues, siempre han sido verbales o de televisión o de video. Esta, la gran novedad, pues, es que por primera vez me toca un documental de cine, 100% de cine. Hay una diferencia. Primero, la duración. Como los documentales, normalmente, cuando tiene una suerte, son para televisión, pues, no tienen una duración tan grande. Aquí, como es película, pues, hay la costumbre de que una película dura hora y media, por ahí. Entonces, es un documental muy rico por el largo que contiene. También, otra, pues, característica es que por el mismo tiempo que dura, pues, al director le dio tiempo de empezar muy al principio y un poco recorrer, recorrer en imagen y en palabra gran parte de mi producción. Gracias. 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 Gracias.